La única manera de saber si el niño que esperas es mío... Niña. Será niña. ¿De verdad no te gustaría tener una hijita para engreír? Niña, niño, me da igual. Quiero una prueba de ADN mañana mismo. Mientras no sepamos el resultado, no me interesa conversar de ese tema contigo. Beto, solo faltan tres meses y medio. Podemos aprovechar ese tiempo para reconciliarnos y volver a ser amigos. Mira, Carla, si no quieres hacerte la prueba, ok, normal. No volveré a verte hasta que la niña nazca. Ahí no podrás negarte. Y si lo haces, acudiré a un juez. Carlita, mejor sal de eso de una vez. Se ve que este hombre es un hueso muy duro de roger.